La competencia Cross Country del Club de Enduro de Guatemala se llevó a cabo este sábado 5 de diciembre en un excelente circuito nombrado como Entre Volcanes en Alotenango, lugar al que fueron convocados los pilotos para poder competir y demostrar su pasión por esta modalidad. Cabe mencionar que el escenario de competencia contó con un alto grado de dificultad debido a la arena suelta del volcán, los espacios entre monte, bajadas y por supuesto las pendientes inclinadas. Ahora bien, el primer balderazo de salida fue para la categoría de super expertos, quienes estarían seguidos de la categoría de expertos y veteranos, quienes fueron el primer grupo inaugurando esta competencia de Cross Country. Cabe mencionar que captamos el excelente arranque del primer grupo gracias a la GoPro colocada en el casco del piloto Juan Diego Chang de la categoría super expertos. Como vemos en pantalla, compitieron bajo un cielo nublado pero, por supuesto, con una excelente actitud. Minutos después recibieron el banderazo de salida. Ahora arranca la competencia. O no, Chang tiene complicaciones al iniciar y termina quedándose de último, pero finalmente lo vemos descender a toda velocidad y logra integrarse de inmediato, donde metros después se tuvo la primera caída por parte del piloto Andrés Alvarizáez. Así que vemos la caída. Minutos después se realizó el banderazo de salida para las categorías de expertos y veteranos, quienes hicieron sus motores rugir. Pero tenemos la primera caída por parte del piloto Mauricio Flores, quien, sin dudarlo, se levantó inmediatamente y se integró de nuevo al circuito. Es claro que se trata de habilidad y saber apostar por las mejores cartas para poder alcanzar los primeros lugares. Así es, amigos televidentes, es como se estuvo viviendo esta competencia entre volcanes. Como podemos ver, sorprendentemente, Diego Chang estuvo tomando la ventaja y dejando atrás a más pilotos luego de haber tenido una salida tan complicada. Así también, se tuvieron más caídas en el transcurso de la pista debido al circuito tan cambiante entre arena suelta, monte y las pendientes. Pero sin duda, los pilotos se volvieron a levantar y continuaron con la competencia, la cual duró 45 minutos y constó de dos hits en los que cada piloto entregó, sin duda, lo mejor de sí. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Juan de Ochan, estamos aquí en la primera fecha del Cross Country del Campeonato Nacional del Club Enduro. Pues le damos gracias a Dios porque en ambos hits nos logramos llevar el primer lugar con una nueva marca. Ahora corremos para Beta y con una nueva moto que me pasé de dos tiempos a cuatro tiempos. Entonces, agradecido con pasión por las motos, por la cobertura y por todo el evento. Hola, ¿qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Mauricio Flores, correr en la categoría Expertos. La verdad es que muy contento, era la primera vez que veníamos a correr en Cross Country y pues la verdad que llevarnos el primer lugar pues siempre es un orgullo. ¿Qué mejor forma de terminar el año 2020 así? Y pues a seguir le dando todo para el próximo. Saludos. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Tico Macís. Y yo soy Kievo Macís. Nosotros corrimos hoy la última fecha de lija. Mi hijo corrió en categoría Futuros Campeones, yo corrí en categoría Cross Country Veteranos. Por suerte un bonito día hasta ahorita, pero nos fue muy bien. Tuvimos un tercer lugar y esperar resultados de este campeón, ¿verdad? Sí. Pura vida, gracias. Luego fue el turno de las categorías juvenil, pre-expertos y novatos, quienes compitieron en el mismo circuito durante 30 minutos. Ahora bien, como vemos en pantalla, los primeros en recibir el banderazo de salida son la categoría pre-expertos, quienes arrancaron a fondo sobre sus poderosas máquinas. Ahora bien, reciben nuevamente el banderazo de salida a la categoría novatos, así que veamos su carrera documentada en la GoPro a bordo del casco del piloto Rodrigo Rodríguez de la categoría novatos y también diferentes ángulos de grabación. Donde con un excelente arranque, Rodríguez comenzó a destacar a bordo de su poderosa motocicleta, junto al rugir del resto de potentes motores. Cabe mencionar que al inicio del circuito, en la primera vuelta se tuvo una serie de caídas por deslizamiento, debido a la presencia de arena volcánica en ese tramo, así que veamos las diferentes caídas desde diferentes ángulos. Bien, dicen que solo hay dos tipos de motociclistas, los que se han caído y los que se van a caer, así que esto es parte del camino, así que como vemos en pantalla es una caída tras otra, pero como todo bikers se vuelven a levantar con más fuerza. Se trata de una excelente competencia donde ningún piloto se ha quedado sin demostrar su pasión y esfuerzo durante toda la pista. No cabe duda que disfrutaron de este excelente circuito en su totalidad. Hola, mi nombre es Sebastián Rodríguez, corrí en la categoría pre-expertos, la pista estuvo muy bonita, hubo bastante arena, tuve unas caídas, pero me pude recuperar, quedé en el primer lugar. Le agradezco a mis patrocinadores, Sporta, Laguna Wake y Autoracing, y por supuesto a mi familia que me apoya siempre, y a mi mamá que siempre me está apoyando desde arriba. Esto es Pasión por las Motos. Hola, yo soy Rodrigo Rodríguez, corrí en la categoría novatos, quedé en el primer lugar, la pista me gustó mucho, buenos contrincantes, muy buena carrera, y le agradezco a todos mis patrocinadores por el apoyo, a Autoracing, a Team ProTorque, a Laguna Wake y a Sporta. Finalizamos así con la excelente premiación de esta fecha de Cross Country, premiando a los primeros tres lugares de cada categoría, siendo estos para la categoría Veteranos, primer lugar, Rodrigo Galvez, segundo, Ricardo Alvarado, y tercer lugar, Cristian Massis. Categoría Super Expertos, en primer lugar, Juan Diego Chang, felicitaciones a este pilotazo. De segundo, Guillermo Díaz, y tercero, Diego Sarabia. Ahora bien, para la categoría de Expertos, en primer lugar, Mauricio Flores, de segundo, Gabriel Echeverría, y de tercero, Carlos Zamora. Mientras que para la categoría de Pre Expertos, en primera posición, Sebastián Rodríguez, de segundo, Santiago García, y de tercero, Juan Diego Álvarez. Y finalmente, en la categoría de Novatos, en primer lugar, Rodrigo Rodríguez, quien destacó al máximo, de segundo, Luis Pedro Arriaga, y de tercero, Juan Pablo Bianchi. Cabe mencionar, que también estuvo presente Paula Barrientos, piloto de motocross, la única mujer piloto del cross country, demostrando su excelente desempeño en la pista, a quien se le entregó una medalla por su desempeño, quedando en cuarto lugar, de la tabla general. ¡Felicidades a todos los campeones! ¡Felicidades a todos los campeones!